Hola, buenos días. Los saluda José Párez, Pepe, desde el sur de Chile. Hoy vamos a conversar un tema tremendamente interesante. Se refiere a la presencia necesaria en nuestra vida. Quiero empezar, sin embargo, por recordarles algunas cosas que son importantes tener presente. Hay un tesoro escondido que a todo aquel que tiene interés en estar presente en su vida le puede interesar. Les recuerdo, por ejemplo, que la Asociación Canaria ha desarrollado un campus donde pueden encontrar muchos cursos para aprender a atender al presente, para aprender autoobservación, para comunicarse con los niños, etc. Además, en la página de la Asociación Canaria encuentran muchos libros, por lo menos 16 libros que acumulan las reflexiones que la Asociación Canaria ha estado desarrollando en estos últimos cuatro a cinco años y que se presentan diariamente en Facebook. Además de los libros presentados hace pocos meses atrás por Esteban, que se refieren a ejercicios para practicar la atención al presente, un libro de ejercicios para autoobservación, etc. Es de larga enumeración. Visiten tanto la página de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud 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 de la Salud. No vamos a dar una conferencia, sino que vamos a intentar vivir unos minutos presentes, presente en nuestra vida. Vamos a hacer unos ejercicios para ver si logramos darnos cuenta cuándo estamos realmente presentes y cuándo no lo estamos. Con gran frecuencia nos sentimos no muy bien en nuestra vida. Nuestra mente es inestable, es tremendamente delicado el equilibrio de nuestra armonía, es igualmente delicado el equilibrio de nuestra paz, y ni qué decir cuán delicado es el equilibrio del amor que sentimos ocasionalmente. Perdemos esos equilibrios psicológicos con gran facilidad. Pero estamos hechos de esa manera. Así somos. No tenemos nada de qué culparnos. Pero sin embargo tenemos que soportar esa realidad de nuestra mente, esa inestabilidad. Nuestro cuerpo, en cambio, tiene una enorme estabilidad. Lo sabemos muy bien. La homeostasis de nuestro organismo es esa exquisita organización de nuestro cuerpo para estar informado de todo lo que en él pasa y apartar los residuos de la vida en el cuerpo y aportar los alimentos que nuestro organismo requiere. La homeostasis humana, la homeostasis de nuestro organismo, se merece un monumento porque debemos tratar muy severamente a nuestro cuerpo para que pierda su natural equilibrio. Lo pierde de vez en cuando, es cierto. Pero de inmediato empieza a trabajar en recuperar el equilibrio y nos envía señales, dolores, para que tomemos las medidas necesarias cuando ello depende de nosotros. Y de ese modo, como bien lo sabemos, recubrimos nuestro equilibrio corporal, nuestra salud. Nuestra mente es tremendamente sensible a lo que nos presenta la vida. Todo lo que perciben nuestros sentidos, todo lo que activa nuestros pensamientos y emociones, genera en nosotros reacciones. Rara vez lo que sentimos o percibimos nos son indiferentes. más bien casi siempre nos agradan o desagradan las cosas que percibimos y actuamos automáticamente conforme a ello. Si nos agradan nos dejamos llevar sin considerar las consecuencias que ello tiene. Si nos desagradan nos resistimos a lo que nos sucede y casi siempre también sin reparar las consecuencias. Ese modo de actuar es estar ausente de la vida. como les decía en una presentación anterior y se los reitero ahora me gusta hablar de lo que estamos haciendo y me gusta hacer de lo que estoy hablando. Es decir esto no es una conferencia esto es quiero provocar en ustedes una situación de la cual se den cuenta para aprender a sentir si estamos presentes en nosotros o ausentes. Lamentablemente esta tecnología no me deja verificar que me han entendido pero un gran resumen siento por ejemplo veo el mar con su oleaje precioso y eso no me deja indiferente me agrada lo disfruto consecuencias ninguna pero si veo acaloradas discusiones entre políticos en una reunión y que aparece por televisión no me agrada y me dejo llevar por este despreciar a la persona que se comportan así eso es estar ausente presente habría estado si dijera esta gente ¿no es cierto? se esfuerza por hacer algo bien por el país pero no se sabe manejar en su relación vamos a hacer unos ejercicios para ver qué sentimos y si somos capaces de representarnos nuestra presencia a menos que vivamos presentes en nosotros siempre las reacciones automáticas nos pueden afectar pero es bueno saber que nos es perfectamente posible cambiar nuestras reacciones automáticas si nos lo proponemos y como nos podemos proponer eso estando presentes que nos demos cuenta cuando viene una reacción automática de parte nuestra natural todo lo que quieran pero es una reacción que después nos duele bien hagamos un ejercicio sobre lo que estamos hablando aquí y ahora esto es muy importante yo voy a hacer tres preguntas muy lentamente para que todos se las puedan no contestar con palabras sino sentir esto es tremendamente importante no le ponga palabras a su respuesta solo sienta si es real o no en usted lo que se pregunta ok eso es no dar una respuesta del conocimiento del pensamiento es dar una respuesta con los sentimientos como me siento cuando escucho lo que voy a escuchar y dependiendo de lo que ustedes sientan se darán cuenta o deberían aprender a darse cuenta si están presentes o ausentes en su vida primera pregunta en este preciso momento está usted realmente presente en su vida o está actuando en piloto automático la misma pregunta pero con otro lenguaje por si no le gusta el anterior en otro lenguaje está atento a lo que está haciendo o está pensando en otra cosa no le ponga palabras a su respuesta siéntala un nuevo intento segunda pregunta en este momento está usted a la defensiva o está rechazando algo que la vida le trajo en otro lenguaje está molesto o preocupado por algo que le ha sucedido recientemente tercera y última pregunta en este momento se está dando usted exagerada importancia a sí mismo o algo que le ha sucedido algo que le han hecho en el otro lenguaje le interesa mucho más lo que le ha pasado que lo que usted está haciendo bueno estas fueron solamente tres situaciones de las muchísimas que podemos experimentar y que pueden tener a nuestra mente fuera del equilibrio no deben olvidar como lo hemos explicado ya varias veces que el equilibrio de nuestra mente implica una vida saludable y plena la salud física de nuestro cuerpo está comprometida con el equilibrio mental el equilibrio psicológico no somos inmunes a los desequilibrios de nuestra mente y aunque estemos dotados para recuperar el equilibrio de nuestra mente no es algo que hayamos aprendido a hacer ni siquiera a darnos cuenta que necesitamos recuperar la paz perdida estamos hechos para vivir en armonía coherentemente y en sosiego en paz cualquier otra condición es estar ausente de la vida y muy dolorosamente hay en esto de estar presente en nuestra vida estoy pronto a terminar con esto una importancia que sobrepasa con creces eso de que a nadie más afecta como me sienta da lo mismo o que no se metan en mis asuntos privados eso no no resuelve nada los humanos necesitamos de la relación no estamos separados aunque así lo parezca necesitamos sentir y que sientan aún en el silencio los sentimientos de otros y los nuestros la soledad si bien es posible casi siempre es producida por una reacción interior que no queremos reconocer si no queremos compañía es porque eso nos evita reacciones desagradables la soledad y la separación de los demás no son naturales la relación es una realidad imprescindible para una vida plena aunque como lo estamos dejando claro espero aumenta las exigencias de estar plenamente presentes en nuestras vidas bien como de costumbre agradecemos todos sus comentarios me despido como siempre que con un que estén muy bien chao y pues no